Hace algunos añitos atrás, fíjense que yo me sentía estancado en mi fe y pues de esas veces que dices, ah, ¿será realmente que tengo fe? ¿será realmente que estoy usando mi fe? y yo hice una oración media loca a ver, ahí les paso el tip para los que quieran hacerla yo le dije al Señor, Señor, siento que mi fe está estancada ponme en una situación donde hagas crecer mi fe y a la semana, a la semana, fíjense bien, o sea, como dice el dicho, ni tarde ni perezoso el Espíritu Santo me puso en una situación donde requerí de mi fe vinieron unos amigos de Durango y le dije a uno de mis amigos le dije, ah, le dije, vente, vamos a buguear, es bien divertido, ¿verdad? pues la gente de acá sabe todo el tema, crecieron aquí, ¿ve? pero yo no entonces, estábamos cerquita de una bandera roja usted sabe que una bandera roja es porque hay peligro, hay corrientes, ¿verdad? y nosotros estábamos por ahí, pero de repente al ir jugando entre las olas nos fuimos viniendo hasta el punto donde llegamos a esa corriente y la corriente nos empezó a jalar traíamos dos bugues, dos tablitas y yo no sabía, pero empezamos a patalear a querer llegar a la orilla yo sé, yo sé, yo sé, todos ustedes de aquí de Manzañillo dicen, eso no se hace, ¿verdad? pues es obvio bueno, para mí no era obvio, ¿verdad? no, Marco, lo que tienes que hacer, ¿verdad? es nadar hacia el otro lado, salir de la corriente y entonces ahora sí nadar hacia la orilla eso tú lo sabes, yo no lo sabía y bueno, para hacer el cuento corto estábamos ahí y nos cansamos, sentimos que ya no íbamos a poder tanto así fue que mi amigo a un lado se empezó a poner a cuentas y yo dije, espérate, espérate oye, yo escuchando sus pecados ahí, ¿verdad? y empieza a decir Señor, perdóname y no sé cuánto empezaba a decir y yo le dije vamos a salir de esta le dije, no te preocupes él también es cristiano pero le dije no te preocupes vamos a salir de esta y ¿sabes qué? en un momento estar luchando entre la fe luchando también entre la vida y la muerte cansándonos porque a mí la tabla unas olas me revolcó tanto que la tabla me la aventó nadé hacia con él él estuvo ahí y ya estábamos los dos juntos ahí flotando ¿verdad? ahí fue donde se puso a cuentas y pues yo a un ladito de él oye y bueno a final de cuentas el Señor tuvo misericordia de nosotros pero yo le dije a él le dije, mira vamos a salir de esto porque yo estaba bien seguro que Dios no me había salvado nomás para abandonarme allí en medio del mar Dios tenía un propósito para mi vida más grande que dejarme ahogado ahí en ese lugar y ¿sabes qué? el Señor nos rescató más adelante les voy a contar la historia de cómo sucedió esto pero salimos adelante de ello y hoy yo quiero hablar acerca de este tema se llama la prueba de nuestra fe la prueba de nuestra fe porque la fe tiene que ser probada para saber que realmente es fe muchas de las veces nosotros decimos que creemos en Dios y que tenemos fe en Dios pero cuando viene la prueba muchos abandonan a Dios entonces para que realmente la fe sea fe necesita ser probada es como por ejemplo cuando tú le dices a tu esposa en el altar y le dices te prometo que te voy a ser fiel toda la vida pues sí es bien fácil decirle eso mientras no se te presente una ocasión ¿verdad? en el momento en que se te presente una ocasión es cuando es probada tus palabras de lo que tú acabas de decir cuando tú le dices a tu esposa te prometo ser fiel o viceversa esposa al esposo le acabas de dar un cheque en blanco que no ha sido cambiado y ahí va a estar si estás muy feo va a quedar muchos años ahí el cheque en blanco pero déjame decirte algo cuando llegue ese momento ella va a quedarse con el cheque en blanco con la promesa de que él me sería fiel pero todavía no hay una oportunidad de que me demuestre esa fidelidad cuando llegue ese momento llega un día donde una mujer le dice oye fulanito de tal que onda este vamos a tal lugar y luego de ahí pues nos vamos a ver que más hacemos y en ese momento le dice no sabes que no gracias porque soy casado y me esperan en mi casa verdad y regresa a su casa y le dice a su esposa mi amor hoy te fui fiel porque fulana de tal me invitó a hacer quien sabe que cuantas cosas pero yo le dije que no yo le dije que era casado si y aquí estoy contigo en ese momento la esposa cambia el cheque en blanco y sabes que la fe es igual cuantos de ustedes cuantos de nosotros estuvimos en la adoración ahí señor te amo señor te amo mire usted le acaba de dar un cheque en blanco al señor pero para que el señor sepa que realmente crece en él él tiene que probar tu fe tiene que probar nuestra fe para realmente ver si es o no es fe y créemelo nuestra fe o más bien la fe que no puede ser probada no puede ser confiada te lo repito la fe que no puede ser probada no puede ser confiada tiene que ser probada para saber que realmente sabes de lo que estás hablando es como por ejemplo imagínate que está el hombre ahí bien nervioso en el quirófano y ay mamacita ay Dios mío ay y le dice el doctor pero pues de que se de que se angustia ay es que nunca me habían operado antes no se preocupe tampoco yo nunca había operado antes pero vamos a ver que hace usted confiaría en él dice no no entrenado pero aquí no que entrenese con su abuela vaya y entrenese quien sabe cuantas veces más y luego ya viene conmigo verdad sabe que la prueba de la fe es así no la fe que no puede ser probada no puede ser confiada si Dios va a confiar en nosotros tendremos que ser probados y a veces la fe va a tener que ser pasada por el fuego por el crisol alguien sabe lo que es un crisol el crisol es como un recipiente donde ahí pueden echar metales y está a una temperatura tan alta que los metales se convierten en líquidos y entonces todas las impurezas que hay usted puede poner un pues un pedazo de oro pero el oro viene revuelto con otros metales lo mete ahí y cuando se convierten todos los metales se convierten en líquidos se separan y entonces pueden separar los metales que no son oro y dejar solamente el oro y entonces usted sabe los quilates significan el nivel de pureza del oro sabe que hay fe que tiene quilates la fe de cada uno mire aquí todos decimos que tenemos fe pero hay fe de diferentes quilates aquí en este lugar porque unas han sido probadas y entre más pasamos por la prueba más purificada es nuestra fe y tiene que pasar por el fuego dice la palabra en 1 Pedro 1 6 en adelante dice así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve esta prueba mucha perdón tiene que soportar muchas pruebas ajá por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica se fija de qué manera podemos saber que nuestra fe es auténtica a través de las pruebas no hay de otra usted le puede decir al señor de veras de veras de veras que si es auténtica no me pruebes no se puede tiene que ser probada para saber si es auténtica no hay otra manera esta está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto fíjate lo que Pedro está lavando la fe de ellos porque dice mira por lo menos yo lo vi y sé lo que creo pero ustedes sin haber visto a Jesús ustedes creen en Jesús vale más su fe dice aunque ahora no lo ven confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible la recompensa por confiar en él será la salvación de sus almas la fe tiene que ser probada porque entonces sabremos de que estamos hechos 1 Corintios 3 12 al 15 dice así el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales oro plata joyas madera heno o paja la reina valeria dice o jarasca pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho el fuego fíjese nuevamente vuelve a hablar acerca del fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor si la obra permanece este constructor recibirá una recompensa pero si la obra se consume el constructor sufrirá una gran pérdida el constructor se salvará pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas se da cuenta el fuego nos hace el fuego revela de que material está hecha nuestra fe si realmente es una fe de un material precioso o a lo mejor es de madera es de heno es de hojarasca por eso yo a veces les he dicho a muchos jóvenes ha habido jóvenes que viene una chica nuevecita y ya andan tras de ella digo espérate deja que se afirme en Dios que se afirme en la fe porque muchos vienen por la otra persona pero nomás terminan y dejan de venir ah su fe era hojarasca ay si creo en Dios si creo en Dios mentira el chamaco te trae aquí si entonces el fuego revela de que material está hecha nuestra fe después de que se prueba con fuego queda lo que realmente hay en el corazón si yo quiero invitar a unas personas que han sido pasadas por fuego y que salieron victoriosos no los invitaría a este lugar si no hubieran salido victoriosos porque que caso tiene verdad porque de eso pues todo mundo es probado todo mundo ha pasado por pruebas difíciles pero la clave no está en si pasas por la prueba la clave es salir de la prueba y salir victorioso en tu fe así que yo tengo unas personas ellos son Linda Cari y Oscar pasen vamos a darles un fuerte aplauso a ellos y cada uno de ellos como quizás muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles y pasaron por el horno de fuego fueron probados y al ser probados salieron victoriosos si entonces por ejemplo Cari por favor Cari pasa con nosotros y Cari tiene una historia donde el año pasado en un domingo como estos a la primera reunión de la mañana nos dieron la noticia de que su esposo había sufrido un accidente y falleció ella no sabía me iba a tocar a mí darle la noticia pero tenía que estar aquí compartiendo entonces otra persona se encargó de eso pero yo quiero que Cari nos comente cómo fue que ella salió victoriosa en este momento en ese momento de ese horno de prueba adelante Cari hola buenas tardes una de las cosas que yo empecé a vivir desde el momento en que me dieron la noticia vino a mí una palabra que dice la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús o sea fue algo que vino así que superaba mi entendimiento que yo incluso le decía Marco no entiendo por qué me siento así pero aún a pesar de las circunstancias y de la noticia y de todo lo que se empieza a mover a tu alrededor yo me sentía tranquila yo me sentía en paz y eso ha sido una palabra viva en todo mi proceso o sea una paz que a veces yo decía pues no sé qué vamos a comer mañana pero pero me siento tan tranquila y así como su palabra pues venían muchas cosas a mi vida me acuerdo cuando me dieron la noticia luego luego no sólo recordé la palabra sino la empecé a declarar cuando me dieron la noticia yo empecé a recordar el Salmo 23 y después de que me dieron la noticia yo lo empecé a declarar y empecé a decir el Señor es mi pastor y nada me faltará y Dios va a tener cuidado de nosotros y no nos va a faltar nada ni a mí ni a mis hijas todo va a estar bien yo en ese momento no sabía cómo iba a ser no tenía no me imaginaba lo que venía pero tenía la certeza de lo que Dios decía en su palabra y durante ese proceso pues son trámites son muchas cosas que en todo tiempo yo con tanto ruido que hay a tu alrededor me refugiaba en su palabra y buscaba sus verdades y ahí encontré cuando pasaban cosas decía pero abogado tengo Jesús es mi abogado pero el Señor está con nosotros pero no temeré vino temor a mi vida en cuanto a protección provisión o sea muchas áreas de mi vida fueron probadas pero pude salir en victoria tomándome de su palabra y también una de las cosas que a mí me ayudó mucho es el estar mantenerme cerca del cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo somos todos nosotros o sea voltea al lado que está a tu lado y es parte del cuerpo de Cristo somos iglesia y a mí me ayudó mucho el mantenerme en el servicio a veces mi carne no quería ir a las juntas no quería ir a las reuniones pero cada que yo doblegaba mi carne y decía voy a ir Señor por ti porque tú me vas a dar fuerzas y cuando yo iba a esas reuniones recibía una frescura de Dios recibía un consuelo recibía tantas cosas de Dios que Él me fue ayudando y me fue llevando de la mano en cada proceso entonces el día de hoy yo te quiero animar a que si tú estás pasando en una prueba te tomes te refugias más que nunca en la presencia de Dios en su palabra si vas a un grupo amistad no dejes de ir si no vas a un grupo intégrate a un grupo es más fácil pasar un proceso alrededor de gente en la fe que te va a estar animando y te va a estar levantando cuando tú no tienes fuerzas porque a veces no te dan ganas ni de orar o sea tú como que dices me siento te viene tanto a tu vida tan pesado que tu cuerpo no lo puede a veces resistir pero es ahí cuando amigos en la fe te levantan en oración principalmente la palabra yo tenía muchas amigas que me mandaban palabra y hagan de cuenta que esa palabra llegaba a mí así como dice como un ungüento fresco como cuando traes una herida y así como que Dios me sanaba y iba así día a día dice su palabra también que el pan nuestro de cada día danoslo hoy y yo es algo que también he podido ver que Dios cada día nos ha dado de comer a mí y a mis hijas y son cosas que que en el momento como que dices ay te lo sabes de memoria desde chiquito el pan nuestro de cada día danoslo hoy pero el ya vivirlo y decir wow señor tu palabra es viva y es real y he podido aprender que tú estás conmigo entonces yo te quiero animar y decirte que no sé no sé lo que estés pasando pero yo te quiero decir que Dios es un Dios real Dios está contigo su palabra es fiel tómate de su palabra y todo lo puedes en Cristo que te fortalece gracias tenemos a Linda hace dos años Linda hace dos años no ha sido fácil recibimos una una noticia nos estamos preparando para irnos a para venirnos a la oración y Linda me me habló para darnos la noticia Paco que era el líder de jóvenes de este lugar lo habían balaseado y empezó un proceso un proceso tanto de sanidad de algunas cosas sanadas y otras que siguen siendo sanadas en su momento pero que a final de cuentas Linda ha sabido salir adelante y que su fe está ahí firme Linda cuéntanos un poco de esto bueno pues como ya comentó Marco quedé viuda hace dos años con una niña de cuatro años sin trabajo con cuentas que pagar y pues esto fue un terremoto que sacudió mi vida y devastó totalmente con eso venían muchas dudas muchos temores mucha incertidumbre mucha angustia preguntas como ¿por qué a nosotros? ¿por qué de esa manera? si amábamos a Dios servíamos a Dios le obedecíamos éramos fieles estábamos en la mejor etapa como matrimonio como ministerio como familia profesionalmente mi esposo y dudas también donde decía ¿cómo voy a volver a hablar a las personas de Cristo? ¿cómo voy a poder compartir de un Dios que nos protege de un Dios que nos ama de un Dios que nos provee si la vida de mi esposo me fue arrebatada de mis manos si mis oraciones en el momento no fueron respondidas yo no vi un milagro que esperaba no vi una resurrección no vi una sanidad y todo eso era algo que me confrontaba día a día era algo que me taladraba todos los días y había días que los vencía y días que pues se surgían y se levantaban nuevos temores o nuevas incertidumbres ¿verdad? en este proceso hubo cuatro cosas que fueron como las más puntuales que yo quise aterrizar que fueron los que me han ayudado a mantenerme en la fe la primera es poner nuestra mirada en Cristo a pesar de las circunstancias a pesar de lo que estamos viendo a pesar de lo que estamos viviendo a pesar del dolor a pesar de que nuestro cuerpo no nos responda nosotros buscar esas cositas que a lo mejor son pequeñas pero que uno dice es Dios está ahí me está cuidando no sé cómo pero está haciendo algo en mi vida y por mi hija esa fue una de las principales puntos que quisiera yo compartirles que es poner la mirada en Cristo el segundo sería una palabra rema para mí mi palabra siempre fue Isaías 54 y pues de estos 13 años que tengo en caminar en Cristo siempre esa palabra ha sido un constante para mí entonces estábamos velando a mi esposo y alguien me recordó y me dijo Linda tu versículo entonces llegué a mi casa empecé a ver el versículo y me doy cuenta que en Isaías 54 4 habla de la mujer viuda y caí de rodillas y dije Señor tú ya sabías que esto iba a pasar tú ya tienes cuidado tú conoces el futuro entonces puedo confiar en que me vas a sacar de esto y que tienes un futuro diferente para mí para mi hija porque escrito está y es mi palabra rema el tercer punto es un equipo de apoyo pero no un equipo de apoyo donde tú digas fulanito me debe voy a cobrarle o le hice un favor a alguien ahora me toca a mí sino un equipo de apoyo que Dios levante con un corazón para ayudarte gente que a lo mejor ni conoces y va a venir a tocar a tu puerta y te va a decir Dios me puso que te ayudaran esto Dios me puso que te respaldaran esto y que si tú lo permites y lo tomas como de parte de Dios te van a ayudar y te van a levantar las manos cuando tú ya no puedes más cuando ya no puedes hacer nada ese equipo de apoyo va a estar sosteniéndote las manos como lo hicieron con Moisés ¿verdad? el cuarto punto es la alabanza adorar a Dios a lo mejor no lo sientes a lo mejor no lo quieres a lo mejor ni siquiera lo puedes hacer pero si tú le alabas va a llegar un momento donde él te va a contestar a la semana de haber sepultado a mi esposo me acuerdo que vine a amistad y entré y no quería que nadie me viera ni me saludara me senté y empecé a sentir que me sofocaba empecé a llorar quería salir corriendo empezó la alabanza y dije señor el salmista dice alma mía alaba Jehová no puedo no lo siento ni siquiera sé cómo pero obligo a mi carne a mi mente a mi espíritu a mi alma alabarte alcé mis manos y con la voz que me salía empecé a adorar a Dios y empecé a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me permitió tomar fuerza para entonces poder salir terminar la alabanza terminar el servicio saludar recibir el pésame y todo el protocolo que es y pues hablando de dos años prácticamente ahora puedo decir que de oídas le había oído pero ahora le conozco ahora conozco un Dios que nos ama así nosotros no hagamos algo porque Él nos ame conozco un Dios que no me va a librar de las cosas que pasen allá afuera pero que va a estar conmigo día a día en todo ese proceso conozco un Dios que permite las cosas no porque sean su voluntad porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal lo permite porque Él tiene un plan perfecto un plan que no se equivoca un plan que aunque no conocemos y aunque nos duela Él sí lo conoce conozco un Dios que siempre va a estar con nosotros y conozco también ahora que si recibimos lo bueno de Él y sus bendiciones porque no vamos a recibir aquello que no nos gusta si viene de Él también y si es parte de su plan así que yo los animo que si ustedes están pasando por alguna prueba si están siendo probados si están dudando en algo no desistan continúan siguen tocando tocando porque la palabra dice que un día se va a abrir esa puerta a través de la oración también les invito a que si están siendo probados en fe no miren con sus ojos naturales porque andamos por fe y no por vista y que sigan creyendo sigan confiando sigan alabando y que una cosa si estoy segura sea lo que sea que estás pasando ten fe porque un día pasará gracias bravo wow gracias linda algo que me encantó es poder saber que esto no lo causa Dios pero a veces Dios lo permite es muy diferente echarle la culpa a Dios a saber que Él no lo causó pero si en algún momento lo permitió fue por algo tenemos a Oscar Oscar Quiles es un gran líder también de aquí de Amistad un gran servidor cada uno de ellos son servidores aquí en Amistad y Oscar un día se levantó en la mañana se arregló en su moto para ir al trabajo una persona por ahí desvelada que andaba toda la noche por ahí se pasó un alto y lo impactó aventándolo muchos metros y bueno pues en ese impacto que fue de lleno causó muchas heridas internas y hemorragias que no podían parar y que literalmente Oscar estaba peleando entre la vida y la muerte y peleando en la fe porque esas cosas se pelean en la fe Oscar cuéntanos por favor acerca de esto si como no un gusto pues primeramente dar gracias a todos los que estuvieron orando firmemente creo que su oración hoy fue escuchada por Dios y estamos aquí dándole la gloria y la honra por ese accidente digo no por el accidente sino por como Dios nos permitió sobrevivir a él verdad en un tiempo que tuve con Dios mientras estaba encamado platicando con él porque me sobraba mucho tiempo le pedí yo tiempo a Dios y me lo dio entonces platicando con él me decía que él había permitido esta prueba en el justo tiempo verdad porque en tiempos atrás cuando yo no estaba en los caminos de Cristo pude haberme accidentado y muerto al instante verdad pude haber pasado esta prueba y no lo hubiera librado pero me mostró el Señor que era más importante conservar mi alma que otra cosa entonces en ese tiempo yo entendí que él ya sabía lo que iba a pasar y dos días antes un sábado cuando regresé de trabajar salí tarde por cierto y llegué a la casa y había algo en mi corazón mi espíritu que me llamaba a orar de una manera tremenda incluso le dije a mi esposa vámonos a la casa porque tengo que orar y me acompañó mi esposa y fue de esas veces que tú clamas con todo tu corazón y no sabes por qué no sabes por qué pero Dios me llevó ese día a clamar y clamamos ahí desde las como a las 8 hasta las 12 una de la mañana y después al día siguiente íbamos a tener un accidente de mi esposa y yo de toda la familia pero Dios nos libró y dijo sabes que la prueba es para ti solo no para toda tu familia y el lunes en la mañana sucede el accidente pero también esto me lo hizo sentir el Señor mientras estaba encamado que parte de ese tiempo que yo estuve orando Dios me había llamado en el espíritu a interceder por mi vida y la iglesia también intercedió por mi vida así que no hay manera de que Satanás gane la batalla también cuando estaba tirado en el suelo yo desperté de un sueño de verdad con muchísima paz el sueño era maravilloso abrir los ojos y vi que no era tan maravilloso lo que estaba viendo pero tenía una paz tan tremenda de parte de Dios que yo sabía que la muerte no podía tocarme y no me refiero a que no pudiera morir en ese momento simple y sencillamente yo sabía que donde fuera no había muerte para mí entonces es un gozo que hoy puedo compartir es decir sabes que estuve ahí y no hubo temor no hubo temor a lo que venía a tal grado que yo me llevaron al hospital y yo contento respondiendo todo hasta haciendo bromas con los médicos un médico me preguntó que si que si consumía drogas y le dije o si tenía alguna adicción le dije soy adicto a Cristo me dice ah eres adicto al cristal le digo no, no, no a Cristo a Cristo me lo platicó él mismo pero también en este proceso pues toda la familia estuvo involucrada toda la familia pasó esta etapa y la oración de ellos y la oración de ustedes iglesias son las que nos mantienen siempre atentos verdad y muchas veces despierta la iglesia con este tipo de accidentes ese tipo de cosas y los que estaban dormidos despiertan para algo bueno verdad digo que iba mucha gente a visitarme todos los días subo gozo aunque no me podía mover por mi carne si podía dar una palabra y todo aquel que iba triste a verme se regresaba gozoso y para mí eso era un gozo también compartido entonces fue una bendición poder estar aún ahí en cama compartiéndoles y dándoles testimonio de lo que Dios era en mi vida lo que era real quiero compartirles un versículo que también me fue importante en ese tiempo es segunda de Timoteo 2.9.10 dice con el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechores mas la palabra de Dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos yo entendí esto que que Satanás muchas veces puede y de repente tiene el derecho legal de aprisionar nuestra carne como con dudas con mentira con enfermedad con dolor con muchas cosas pero lo único que no puede apresar Dios es la palabra y si tú la tienes contigo donde estés en cama en prisión donde tú estés vas a ser libre no hay manera de que Satanás te pueda robar eso si tú puedes entender esto no pasará nada que tú no puedas sobrellevar puedes estar donde tú quieras estar y ser libre literalmente aunque estés detrás de una reja yo te invito a ti hermano mío con mucho amor que creas en Dios y necesitas creer en Él para que puedas ser libre en ese tiempo de prisiones de cárcel en nuestra carne pero sobre todo para que tu alma sea libre porque es lo más valioso y Dios ya lo dio todo por ti es lo que le interesa es tu eternidad estas cosas van a pasar pero tu eternidad no entonces yo te invito amigo que le creas a Dios que tu fe crezca mediante una relación y puedas conocer a ese Dios poderoso porque es más poderoso el que cualquier situación que podamos tener ¿vale? Dios me los bendiga gracias gracias Oscar gracias sabes estas palabras tienen peso tienen peso porque vienen de personas que fueron metidas en el crisol y salieron salieron victoriosos salieron victoriosos no es lo mismo incluso ni yo podría tener unas palabras con tanto peso como las que ellos tienen porque ellos son los que han pasado por eso no es lo mismo decir una persona que tiene un año de casado decir este el matrimonio es lo máximo a una persona que tiene 40 años de casados y que diga el matrimonio es lo máximo ¿verdad? por cierto mañana cumplo 20 años de casado y el matrimonio es lo máximo sabes yo quiero decirte algo no quiero que pienses tú que probablemente están preparadas pruebas iguales para ti yo quiero que entiendas algo dice la palabra que Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce la capacidad de nuestra resistencia y quiero que sepas que Dios si Dios nos va a pasar por alguna prueba nos pasará por alguna prueba que esté hecha a nuestra medida ¿si? porque el fin de esta plática no es decir ay entonces yo voy a pasar por lo mismo no no tiene que ser así pero cada uno de nosotros si el Señor decide que pasemos por alguna prueba será una prueba hecha a nuestra medida porque Él sabe que nosotros podremos resistirla ¿si? así que todavía no no termino pero yo quiero que cierren sus ojos cierra tus ojos y descansa en esta promesa porque Él dice ¿si? que juntamente con la prueba dará a Él la salida Él conoce a cada uno de nosotros y yo quiero que en este momento descanses que no venga temor a tu vida al contrario que venga paz a tu corazón de saber que Él te conoce y Él conoce la resistencia que tú tienes y que Él no te enviará nada ni te hará pasar por nada que no puedas soportar así de que descansa en esta promesa y yo quiero que respires a ver respira y cuando sueltes descansa en esa promesa suelta toda preocupación y que sepas que tienes un Dios que tiene cuidado de ti tiene cuidado de ti muy bien pueden abrir sus ojos escucha esto no podemos escoger las pruebas pero si podemos escoger cuál será nuestra actitud hacia ellas tenemos que encontrarle un propósito al dolor es más cuando encuentres el propósito al dolor dejará de ser dolor ¿cuántos de ustedes se llegaron a engripar a tal grado de que si estornudabas sentías como que te encajaban alfileres alguien así de esas veces que tienes el cuerpo cortado y que te duele todo y es un dolor que tú dices me duele todo y ahí estás encamado engripado constipado y te duele la cabeza en todos lados y sabes son de esos dolores que nos choca son de esos dolores que no quieres pero que pasa cuando nosotros vamos al gym sobre todo si es primera vez siempre que es primera vez todos hacemos todo el ejercicio que nunca hicimos ¿verdad? ahí estamos y al siguiente día ¿cómo estamos? y hasta le decimos hasta presumimos el dolor ah espérame no me toques es que me duele todo ¿verdad? ¿qué te pasó? no es que ayer fui al gym ¿verdad? así presumiendo presumiendo ¿por qué? porque tú sabes que ese dolor tiene un propósito tú sabes que si te duelen los músculos es porque están trabajando y más adelante verás el resultado y se pondrán mejor ¿cierto o no? pero ¿qué pasa con aquellas mira con aquellas mujeres que están embarazadas y que tienen dolores que los hombres ni siquiera imaginamos ni nos pasa por aquí por la mente pero ¿por qué son capaces de soportar ese dolor? porque hay un propósito hay una vida hay un propósito en ese dolor y entonces cuando hay un propósito el dolor deja de ser dolor encuéntrale el propósito a lo que estés pasando encuéntrale el propósito Linda mencionaba que ella tenía una palabra rema ¿qué es una palabra rema? es un versículo que me es revelado a mi vida que aunque yo sepa la Biblia desde chico aunque me la enseñaron en el catecismo lo que tú quieras pero cuando yo veo un versículo y que ese versículo como que resalta de todo lo demás se vuelve mío eso se llama una palabra una palabra rema si ahora algo que tienes que entender y que no te puedes ir de este lugar sin que lo sepas es que Dios promete que estaría contigo en medio de la prueba mira ¿qué nos hace diferentes de todos los demás? que no pasemos por pruebas creo que no aquí hay un ejemplo de que no la diferencia es que la gente pasa sus pruebas solos y que nosotros tenemos a Dios tenemos a Jesús que nos toma de la mano y podemos pasar junto con Él mira lo que dice la palabra en Salmo capítulo 34 versículo 7 dice así el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ¿sabes tú lo que significa el ángel de Jehová en el antiguo testamento? el ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo en el nuevo testamento lo conocemos como Jesús pero en el antiguo testamento Él se revelaba como el ángel de Jehová y dice aquí el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende este salmista ya desde tiempo atrás sin que sin saber que Jesús un día vendría desde antes ya sabía que el Hijo de Dios estaría con Él en momentos de prueba en momentos de angustia también Sadrach Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3 23 en adelante estos eran tres hebreos que estaban habían sido deportados a Babilonia con el rey Nabucodonosor y estos tres hebreos trabajaban ahí en el gobierno y en el gobierno siempre hay grilla y le caían mal a otros como todavía hasta el día de hoy en el gobierno los cristianos siempre le caen mal a todos pero bueno y dicen estos cuates siempre que su Dios que su Dios y que su Dios y que no sé qué a ver si lo libra y van estos con el rey y le dicen rey usted debería de hacer una estatua y poner un decreto donde que al sonido de la trompeta todo mundo se doble rodilla ante la estatua porque ellos sabían que ellos tenían prohibido adorar y rendir rendir adoración a quien sea que no sea Dios y dijo el rey ah me parece bien y ya hizo el edicto lo selló con su anillo y salió por todo el país quien no adore a la estatua al sonido de la bocina al sonido de la trompeta será echado al horno de fuego y tómala que suenan la trompeta y todo mundo se arrodilló ante la estatua pero estos tres hebreos se quedaron parados dijeron nosotros no vamos a adorar a la estatua y para rápido ya sabían estos cuatro ya traían su plan y van por ellos mire mi rey estos tres no se inclinaron ante la estatua y pues la estatua es la estatua del rey verdad la imagen del rey y no se inclinaron a ver como es posible dice usted sabe mi rey que nosotros no nos inclinamos ante nadie solamente ante nuestro dios pero van a ser echados al horno de fuego dice mi rey si quiero que usted sepa que mi dios nos puede librar del horno de fuego y si no sepas oh rey que no nos arrodillaremos ni doblaremos ni nos inclinaremos ante la estatua ay que los avientan al horno de fuego tanto así que dijeron que se enchiló el rey que dice caliéntelo cuantas veces más no me acuerdo cuantas veces usted sabe cuantas y que caliéntelo quien sabe cuantas veces más tanto así fue que estaba ardiendo el horno de fuego que cuando abrieron el horno para echar a los cuates los que los echaron quedaron los quedaron muertos quemados imagínate la llamarada que salió y ahí va y los avientan a los cuates y mira lo que sucede Daniel capítulo 3 23 al 25 dice y estos tres varones Sadrach Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad oh rey y dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño escuche y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses el mismo Señor Jesucristo tomado de la mano de ellos estaba con ellos ahí en ese lugar él prometió que no te dejaría él prometió que estaría siempre con cada uno de nosotros mira desde ese entonces como sabía este hombre cual era la silueta de un hijo de los dioses le fue revelado le fue y el cuarto es semejante al hijo de los dioses mismo Señor Jesucristo él lo prometió nunca los dejaré siempre estaré con ustedes tómate de la mano del Señor él está aquí en este lugar Isaías 43 2 dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo cuando pases por las aguas yo estaré contigo sabes cuando estábamos mi amigo y yo que se me fue la tabla y tuve que ir nadando hacia con él ahí estábamos y yo le dije mira el Señor nos va a sacar de esto el Señor va a estar con nosotros mira el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas y nos va a librar de esto cuando pases por las aguas yo estaré contigo y sabes llegó una ola y nos revolcó a los dos de tal manera que por más que quise que quise tomarla me me safé de ella pero él la traía amarrada a su muñeca y él pudo agarrarla nuevamente y yo ya me quedé nadando intentando estar a flote ya para entonces ya habían llamado a un salvavidas llegó el salvavidas y de alguna manera este aventó la boya esa roja que traen y él alcanzó y ya lo sacaron pero yo seguía ahí todavía entre las olas y todo ese turbulencia literalmente yo ahí estaba queriendo salir al flote pero llegó un momento donde yo me cansé ya no pude y ahí en ese pero yo sabía yo sabía que el Señor nos sacaría pero ya no pude se me acabaron las fuerzas y el otro cuate me aventaba la boya pero no alcanzaba a llegar hasta donde yo estaba hay momentos donde la turbulencia por más que la otra persona quiera salvarte no alcanza a llegar hasta donde estás y me lamentaba y no llegaba y yo estaba intentando permanecer a flote pero cuando ya no pude más escúchame cuando ya no pude más quedé parado en una duna de arena cuando siento la arena me pongo de pie y estaba aquí estaba aquí en serio ¿sabes? eso me dio las fuerzas para volver a respirar y tomar fuerza suficiente para poder llegar a la boya el mismo Señor Jesucristo cuando pases por las aguas yo estaré contigo yo estaré contigo y sigue diciendo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti escucha ni la llama arderá en ti si tú sigues leyendo la historia de estos tres hebreos dice la palabra que cuando lo sacaron ni siquiera un pelo de su cabeza fue quemado es más ni la ropa de ellos olía a humo ¿cuántos de nosotros en una carnita asada salimos oliendo a humo y ni siquiera estamos ahí en el asador ¿verdad? estás en algún restaurante y gente está fumando por allá sales oliendo a humo y ni siquiera estás con ellos ellos estaban en medio del horno de fuego y ni siquiera su ropa olía a humo esas son las obras que Dios solo Dios puede hacer no huele por eso la gente se extraña ni siquiera hueles a humo ¿verdad? Cari ni siquiera ni siquiera hueles a viuda ¿verdad? por cierto ya le estamos buscando a alguien solicitudes hablen conmigo mira ella dice Marco me da pena me da pena de veras que me da pena que la gente me vea tan contenta no faltará el chismoso que diga ay ni quería a su esposo ¿verdad? no pues claro han llorado si les ha dolido si les ha dolido pero dice la palabra que Dios trae un gozo sobrenatural la paz que sobrepasa todo entendimiento y el Señor quitará tu manto de luto y te dará gozo te dará alegría de tal manera que dices ay tú no has pasado por eso claro que si lo pasé pero lo pasé tomado de la mano de Dios que es la diferencia es la diferencia termino con esto hay un hay un párrafo que yo tomé de un libro donde un hombre hace una alusión de cuando Pablo estaba por ser ya eh condenado por ya ser ejecutado y este hombre lo menciona como si él hubiera estado ahí a un lado de Pablo y él dice lo siguiente dice que tienes Pablo era un apóstol por llamado sus días están contados y tengo curiosidad de saber que es lo que sostiene a este hombre al aproximarse a su ejecución así que le hago una pregunta le hago unas preguntas ¿tienes familia Pablo? ninguna ¿qué tal tu salud? pues mi cuerpo está muy golpeado y cansado ¿cuáles son tus posesiones? tengo mis pergaminos mi pluma y mi manto y tu reputación pues creo que no vale de mucho porque para algunos soy un hereje y para otros soy un rebelde ¿tienes amigos Pablo? sí pero incluso algunos de ellos se han echado atrás ¿tienes galardones? mmm no aquí en la tierra entonces ¿qué tienes Pablo? sin posesiones sin familia criticado por algunos encarcelado por otros ¿qué tienes Pablo? ¿qué cosa tienes que valga la pena? me inclino en silencio y espero en ese rincón Pablo encarcelado cierra su puño lo mira y yo miro su puño ¿qué es lo que sostiene? ¿qué tiene Pablo ahí en su puño? extiende su mano para que yo lo pueda ver al inclinarme hacia adelante para ver él abre su mano está vacía y dice tengo mi fe es todo lo que tengo pero es lo único que necesito he guardado la fe he acabado la carrera me espera la corona de vida no tendré nada pero me queda mi fe es todo lo que tengo sabes quiero decirte algo podrías perder todo pero si después de la prueba te quedas solo con tu fe te quedas con todo te lo voy a repetir podrías perder todo pero si después de la prueba te quedas con tu fe te quedas con todo porque si tienes fe sigues creyendo en Dios y Dios y tú son mayoría y Dios te hará recuperar todo se acuerdan de Job pero que pasa si no que pasa si no linda menciona y dice mis oraciones no fueron contestadas no hubo una resucitación no hubo una sanidad que pasa si no pues que pasa si no sigo creyendo en el Señor Sadrach Mesach y Abednego dijeron el Señor nos puede librar pero si no nos libra sepas oh Rey que no adoraremos a la imagen Job dijo aunque el Señor me matare seguiré creyendo en Él que te queda que si no si no pues sigo creyendo en Él termino con esto un hombre acabo de ver un video de un un misionero en un país musulmán lo apresaron estuvo en ese lugar y él cuando lo apresaron por predicar a Cristo bueno le inventaron cosas ahí de espionaje y todo ese rollo para mantenerlo ahí dice él no rápido pues yo creo en Dios mi familia también y vamos la iglesia de donde vengo también y van a hacer una cadena de oración y yo salgo de este lugar pasó una semana nada dos semanas un mes seis meses un año año y medio y nada y él cuenta él cuenta y dice sabes qué hubo momentos donde cuestioné mi fe donde realmente dije será que realmente Dios existe cuestioné a Dios y le dije señor si yo estaba creyendo en ti si yo estaba predicando tu palabra por qué no me sacas de este lugar pero Dios tenía algo reservado para él y él dice y él dice que sus primeros meses fue en un lugar dice donde me trataron tuve las experiencias más horrendas de mi vida después de ahí me movieron a otro lugar y ya al final donde ya iban a decir el veredicto me regresaron pero no me dieron esperanzas me dijeron que me que me iban a tener ahí prisionero toda la vida dice y en ese momento para esperar eso me regresaron nuevamente al lugar donde al principio estuve y yo no quería regresar a ese lugar yo empecé a llorar y empecé a llorar y me metieron en ese lugar y si cuando yo empecé a llorar dice Dios me dio el regalo más grande que me ha dado toda la vida él llorando ya no había ninguna esperanza de que lo sacaran de ese lugar y él dijo llorando dijo Señor quiero que sepas que aún si no me sacas de este lugar seguiré creyendo en ti y quiero decirte Jesús que aún así a pesar de eso te sigo amando te sigo amando y empezó a decir Jesús te amo dice que al cabo que los demás no entendían mi idioma yo empecé a llorar y empecé a decir Jesús te amo Jesús te amo al punto donde ya empecé a abrir todo mi corazón y con todo mi ser empecé a gritar Jesús te amo aunque no me saques de este lugar pero te seguiré amando y él dijo y en ese momento entendí algo que Dios me había regalado mi victoria porque aunque no me saquen de ese lugar dice yo seguiría amando a Jesús nadie me puede quitar eso ni nadie puede quitarme que Jesús me siga amando si estoy en este lugar por toda la vida estaré con Jesús en este lugar por toda la vida nadie me lo puede quitar nadie esa es nuestra victoria que si no recibes la vista que si no recibes la sanidad que si no te liberan que si el Señor no te paga ese préstamo seguiré creyendo en el Señor que si el Señor no sana a tu a esa persona por la cual estás creyendo a ese familiar seguiré creyendo en el Señor esa es tu victoria esa es tu victoria pónganse de pie que si no te no te paga sin no te paga que si no te paga si no te paga